... Partieron Fruta Prohibida en la delantera, Alon a corta distancia por el centro, Seattle Ten pasa al primer lugar, segundo Lucy en Descay, tercero por fuera, La Cuato. En la curva de los 900, Lucy en Descay en el primer lugar, segundo Seattle Ten, tercero La Cuato, cuarto vamos a la fiesta, quinto Special Sori, el sexto Esclava Blanca, séptimo Rayo Ordiente, octavo por fuera, Rossi Flamingo, noveno Alon, penúltimo queda Locomía, última Fruta Prohibida, entrando a tierra derecha, Lucy en Descay mantiene el primer lugar, segundo Special Sori, el tercero Seattle Ten, cuarto por fuera queda, vamos a la fiesta, en el quinto más abierta Esclava Blanca, van a enfrentar los 400, Lucy en Descay en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo Seattle Ten, tercero vamos a la fiesta, cuarto Esclava Blanca, quinto Special Sori, el sexto Locomía, séptimo Rayo Ordiente, octavo La Cuato por fuera, van a enfrentar los últimos 200, Lucy en Descay mantiene el primer lugar con cuerpo y medio, ventaja sobre el tercero, Esclava Blanca, cuarto Locomía por los palos, mantiene la lantera Lucy en Descay, a corta distancia, el tercero lo mismo hace Esclava Blanca y Locomía por los palos, mantiene la lantera Lucy en Descay, cae esa ventaja y gana Lucy en Descay, el segundo es el tercero, tercero Locomía, en el cuarto queda Esclava Blanca, quinto Rayo Ordiente, después viene Special Sori, fruta prohibida, La Cuato, vamos a la fiesta, Lon, Rossi Flamingo. Séptimo compromiso de la jornada, mantuvo Lucy en Descay, número 5 en el mandil, y el dividendo de 4 pesos y 30 centavos, el segundo lugar de Sattletown, siempre amenazó, termina el segundo lugar a 2 con 20, por dentro Locomía, número 7, a 7 con 20, esperamos el orden oficial. Séptima carrera, primero el 5, Lucy en Descay, segundo el 4, Sattletown, tercero el 7, Locomía, cuarto el 9, Esclava Blanca, quinto el 8, la 4. La séptima carrera, fue ganada por Pex Cuexo el tercero, a Pex Cuexo el cuarto, a un cuerpo un cuarto, tiempo para 1.100 metros, 1 minuto 9 segundos, 46 centímetros. Preparándose. Partieron, Fruta Prohibida, en la delantera, Lon a corta distancia, por el centro, Seatletown pasa al primer lugar, segundo Lucy en Descay, tercero por fuera, la 4. En la curva de los 900, Lucy en Descay en el primer lugar, segundo Seatletown, tercero la 4, cuarto vamos a la fiesta, quinto Espechazori, sexto Esclava Blanca, séptimo Rayo Ardiento, octavo por fuera, Rosy Flamingo, noveno Alon, penúltimo queda Locomía, último Fruta Prohibida, entrando a tierra derecha, Lucy en Descay mantiene el primer lugar, segundo Espechazori, tercero Seatletown, cuarto por fuera, queda vamos a la fiesta, en el quinto más abierta, Esclava Blanca, van a enfrentar los 400, Lucy en Descay en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo Seatletown, tercero vamos a la fiesta, cuarto Esclava Blanca, quinto Espechazori, sexto Locomía, séptimo Rayo Ardiento, octavo la 4 por fuera, van a enfrentar los últimos 200, Lucy en Descay mantiene el primer lugar, con cuerpo y medio de ventaja, sobre Seatletown, tercero Esclava Blanca, cuarto Locomía por los palos, mantiene la lantera de Lucy en Descay, a corta distancia, Seatletown, lo mismo hace Esclava Blanca, y Locomía por los palos, mantiene la lantera de Lucy en Descay, cae esa ventaja y gana Lucy en Descay, el segundo Seatletown, tercero Locomía, en el cuarto queda Esclava Blanca, quinto Rayo Ardiento, a ustedes.